Está con nosotros parte de nuestro equipo también, ¿eh? ¿Cómo estamos, Gastón? Muy buenos días, Ángel Loi, de toda la audiencia de las misiones. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, nosotros ya afuera, bastante lindo el clima, el calorcito ya se empieza a sentir, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? A nosotros disfrutando, te digo. 23 grados la temperatura. Sí, somos el team calorcito, así que felices. Sí, 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 ya está lindo, ya se empieza a sentir ahora más al mediano, seguramente ya va a ser calor. Pero bueno, nosotros vinimos justamente por otro motivo aquí al mercado de Villa Urquiza, más precisamente al sector de camiserías, ¿no? Porque, bueno, queremos saber qué pasa con la carne en los últimos días. ¿Dá para hacer asadito, Gastón? Y eso vamos a ver. A ver. Vamos a ver si volvió, perdón, si subió o no el asadito para el fin de semana. Y bueno, para eso justamente estamos con Esteban, que muy amablemente está dejando de hacer sus cosas para atendernos. Así que muy buenos días, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene el negocio en general? Buen día, ¿cómo estás? Bien, va saliendo de a poco, ¿viste? La gente se está animando un poquito más, se empieza a ver un poco más de movimiento. Pero, ¿viste? Los precios son, ¿viste? Hay que ir mirando que a esta altura del mes se sigue moviendo bien o...? Sí, no hay más principio de mes y fin de mes, porque todos cobran en distintas fechas ahora, ¿viste? Entonces, vos no sabés cuándo es principio o fin de mes. Esteban, contame, ¿se actualizaron los precios de los cortes de los diferentes tipos y de los cortes también, obviamente? Sí, sí, se actualizaron un poquito, subieron casi un 10% la carne, porque venía ya un par de semanas y no había aumentado, como si había aumentado un poco el pollo y el cerdo. Bueno, pero ¿desde cuándo no aumentaba más o menos? Nosotros hablamos hace un tiempo, hace 3-4 meses, pero bueno, hubo algún movimiento seguro ahí, ¿no? En Argentina 4 meses es mucho. ¿Es una vida? Sí, tal cual. No, no, haría 2 o 3 semanas que no subió la carne, ¿viste? 3 semanas por lo menos. Y no se actualizaron en 3 semanas. ¿En cuánto quedó el kilo de asado? ¿Un asadito para una familia tipo, 3-4 personas? ¿Cuánto más o menos se tendría que gastar? ¿Cuánto tendría que gastar una familia? Y calcule con 2 kilos de carne, serían 14.000 pesos, 4 chorizos, 2.000, 3.000 pesos. Con 20, 25.000 pesos, un muy buen asado. Siempre hay que ver las calidades, ¿viste? Hay asados que venden sueltos que los llevan y es para chicharrón, no es para asado. ¿Viste? Entonces, hay que mirar bien eso. Y el pollo, que por ahí es lo que se dice, ¿no? Que fue lo que más subió, si vos me decías fuera de cámara, ¿no? Hace un tiempo ya que se movió el precio del pollo, pero ¿cómo está eso también? Y si el pollo subió en lo que va del último mes, un 20% por lo menos. Por lo menos. Estaba 20, 22 la caja y hasta casi 28.000 pesos. No es una opción, me parece, ¿no? Porque me parece que el cerdo está ganando en ese sentido. Mucho más. Para mí nunca fue una opción el pollo. Los 3 kilos de patamulo, vos llevas, está bien, llevas 3 kilos, pero tiene mucho hueso y todo. Te llevas un kilo de, por ejemplo, paleto, cuarto de cerdo, con un precio actualizado, sale 4.000 pesos al kilo. Te llevas un kilo y medio del cerdo y no son los 3 kilos de patamulo. Mucho más. ¿Y eso por qué se da, ¿sabés? ¿Por qué se hace esa diferencia de precio? ¿Por qué el cerdo sigue siendo más barato? ¿Es una tendencia que viene de principio de año también, no? Esta tendencia se empezó a notar más cuando, por ejemplo, el pollo sí se exporta mucho. Entonces, acá los precios suben. Aunque el cerdo no hay tanta exportación, entonces lo venden todo en el mercado local, entonces es más barato. Repetime, por favor, ¿precio de la costilla por kilo? 6.990 de novillito. Novillo, novillito. ¿Y un kilo de molida cuánto me sale? La especial sin grasas, 6.400. Y me decías, no, ahí, bueno, vemos también en lo que estuvimos aquí esperando para salir y demás, vimos un movimiento. La gente por ahí sigue comprando, pero sigue comprando menos, ¿cómo es? Y empezó a adecuarse a decir cuánto puedo gastar, que está muy bien que lo haga, tanto en carne, tanto en este, tanto en el... Entonces, ahora volvió el tema de dame 4.000, dame 5.000, dame 6.000, dame 3.000. Claro, compra por monto y no por peso. Exactamente, y necesito tanto puedo gastar y tanto llevo, ahí está bien que se hace, está mal. Bueno, los clientes, ¿cómo está acá el mercado en general? Cumpleaños hace poco también, ¿cómo se sigue moviendo el barrio en ese sentido? Y el mercado, tenemos la verdad que agradecerle al intendente, pues, sin desmerecer a los demás, porque no conozco a los demás intendentes, no hay que decir nada, cada uno hizo el acuerdo. Pero es el primer intendente que trajo el mercado al siglo XXI, lo hizo nuevo. Entonces, hoy es otra cosa, es la verdad. Y a la gente le da gusto venir más ahora. Muchísimas gracias y, bueno, mucha suerte para lo que viene. Vamos a ver si nos llevamos algo acá después de cerrar el móvil. Para lo que va a ser el fin de semana, me preguntaban, Ángel, hoy el tema de asado justamente, así que, bueno, vamos a movernos tal vez al lado a preguntar también por eso, así que muchas gracias, Esteban, por atender. No, a ustedes, muchas gracias y gracias por venir al mercado. Bien, ahí pasaba Esteban, uno de los propietarios de aquí de una de las carnicerías del mercado de Villa Urquiza, ¿no? Donde también está la Feria Franca, los fines de semana. Y, bueno, como decíamos, repasando algunos precios, por ahí acá tenemos también otro puesto y nos hablábamos con el amigo. Amigo, dos minutitos, cortito, ¿tu nombre? Alejandro. Bueno, Alejandro, me decías vos fuera de cámara también, vos por ahí notaste un poquito más de aumento, ¿no? El tema pollo sobre todo, ¿no? Y que está revacunada esta semana. ¿Cómo se movieron los precios? Y doscientos cincuenta, trescientos pesos por kilo empezaron a aumentar ahora. Esa es una buena medida de saber, porque por ahí nosotros hablamos mucho de porcentajes y demás, pero sumarle doscientos cincuenta pesos al precio que ya estaba, ¿no? Ya estaba, exactamente. Uno de valor alto ya tenía, aparte ahora subió de vuelta. La gente ahora, en estos momentos, se está cuidando. Y en el pollo, me decías, aumentó bastante, ¿no? Treinta por ciento, me das el precio de la caja, ¿no? Claro, la caja de muslo estaba el lunes, estaba veintidós, quinientos, veintitrés, veintitrés mil, se fue a veintisiete quinientos. En dos, tres días subió una barbaridad. Entonces también la gente también está consumiendo menos y así. Sí, en realidad el tema de la carne ahora está bravo. No sé la verdad que decirte, porque estaba del tema de esto. Uno como comerciante también le entiende a la gente que está bravo en la situación de cada uno. Y más teniendo gente mayores, a veces la mayoría, como te estaba comentando, que hay gente mayores que vienen a comprar carne. Y el tema de la población, una cosa lleva a la otra y todo en una cadena. Y uno tiene que estar, claro, tiene el gasto y malamente la carne, más o menos se están cuidando. ¿Quién lleva a la gente? ¿Cuál es por ahí el corte que más vendés, que más eliste? Y más llevan molidas, llevan agujas, ya no ven más chuletas. Si ya llevan chuletas, cuadrillas, listos, ya están tocando el cielo. Pero es así, y bueno, yo a veces sí, yo trato por ahí de hacerle una ofertita o algo, porque para vender, viste, que no quede la carne que vaya saliendo. Entonces uno como comerciante tiene que entender a la otra persona y aparte tiene que tener tu negocio que te tiene que cerrar todo. Te tiene que cerrar la venta, la compra y todo, y tiene que llegar a como fin de mes o la semana directamente. Bueno, el cerdo también se mantiene, no hablábamos al lado también con el compañero, ¿se mantiene el precio? En el cerdo también, por suerte el cerdo también se mantiene, o esta semana por lo menos se mantuvo. Así que, pero bueno, el tema de la carne está bravo eso. Bueno, ¿el kilo de asado para los que estén escuchando y quieran pasarse por aquí por el mercado? Y está a 6.500 el novillito. Acá nosotros más o menos vendemos novillito y ternera, prácticamente. Y está a 6.500. ¿Saben por ahí si va a aumentar de nuevo en las próximas semanas? ¿Tienen idea de eso? No, no. Este fue el aumento que me dijo el abastecedor que queda ahí. Por el momento sí, pero no. Todavía no, por ahí no va a dar una sorpresa también luna y no cae en mi espalda, ¿viste? Pero no, esperamos que no. Bien, muchísimas gracias. Listo, un abrazo. Bien, ahí pasaba al amigo otro de los carniceros, las carnicerías aquí del mercado de Villa Urquiza. Y bueno, nosotros repasando un poquito de esto que tiene que ver con los precios, las carnicerías por ahí de barrio, ¿no? Que son los que te dan algún indicador de cómo viene la economía de la gente en general. Y bueno, conociendo, ¿no? Decíamos al asado para el fin de semana entre 7, 6.500, 7, 7.500. Y bueno, ya para una familia, mínimo 20.000 pesos para comer un domingo también, ¿no? Y bueno. Sale vaquita, ¿eh? Sale vaquita. No corte de vaca, sino la vaquita entre todos. Hacemos el asado. Gastón, tenés la posibilidad, a ver, no sé si te complico, vos decime sí o no, si podemos ir hasta la verdulería para conocer un poquito los precios. Digo, ya preparamos la ensalada también. A ver si está, vamos, vamos, sí. Bueno, mientras, claro, mientras que Gastón va, viste que ahora ya no se estila más hacer solamente hago yo el asado y te invito, Ángel, te invito. No, ahora ya no, 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 no. Es un asado colaborativo. Claro, sería un asado a la canasta, viste, la típica. Bueno, vos traes un poquito, el otro otro poquito y armamos ahí el asado. Y después nos vamos a la verdulería para ver qué ensalada o qué producto ahora... Precio, cortito. Dale. Puede ser, cortito, por favor, amigo. Estamos en vivo para FM de las Misiones. Por favor, cortito, precio de ensalada, además. No quiero, no quiero hablar, no está la dueña. No está la dueña, bueno, no importa. No tenemos carteles tampoco, sino repasamos los precios. A ver, nos vamos un poquito para afuera, a ver si hay otro... Pero hay de todo ahí, viste. Sí, 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 sí. Tranqui, tranqui. Gastón, por eso te decía, no te quería poner en compromiso solamente para saber... Mañana, mañana es el día de la Feria Franca ahí en el Mercado de Urquiza. Exacto, seguramente vamos a estar en la Feria Franca también. Hace mucho que no vamos, sí. Hace mucho que no vamos a la Feria Franca a recorrer un poco los precios de la verdura. Así que, bueno, sería una buena, una nueva iniciativa también para conocer. Ahora que aumentó la carne, así también se movieron los precios en las ferias. Y, bueno, como decíamos, ¿no? La carne que aumentó, aumenta poco en relación por ahí a lo que son otras cosas, ¿no? Sí, sabemos que hay aumentos constantes, pero a priori se suma. A ver, en una sumatoria todo cuenta, ¿no? Pero si lo hacemos por separado, la carne está subiendo, está aumentando poco a lo que venía haciendo anterior en meses, por ejemplo. Y, bueno, también está bueno contar eso, ¿no? Claro. Bueno, ya sabemos más o menos el precio de la carne. Así que ahora vamos por la ensalada. Gastón, gracias.